Hola soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como pueden ver en el título del video les traigo el primer preguntas y respuestas de Borutos. Sin duda alguna el manga regresó con todo y actualmente nos encontramos en un escenario realmente tremendo. Por lo que en este video estaremos respondiendo algunas de las preguntas más interesantes que nos dejó la comunidad. Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno la primera pregunta es dejada por Gabriel Chirino que nos dice hola tengo dos preguntas. Número 1 ¿Qué crees que pasó con Momoshiki? Y bueno lo último que supimos de Momoshiki es que se encontraba todavía en el cuerpo de Boruto. Y directamente con la esperanza de tomar el control en algunos momentos siempre y cuando este perdiera la voluntad para seguir viviendo. Pero como hemos visto en este punto parece ser que Boruto es una verdadera roca. Ya que incluso tras la pérdida de Sasuke Momoshiki no tomó el control. Por lo que si necesitaría ocurrir una verdadera desgracia para que Boruto se rinda ante Momoshiki. Pero si me lo preguntas a mi yo creo que si lo veremos tomar el control de Boruto una vez más en algún punto del futuro. Cuando Boruto sienta una verdadera desesperación. De hecho un detalle que me llamó la atención es que de lo poco que vimos pelear a Boruto actualmente. Este no utilizó el karma, prefirió pelear solo con habilidades ninja. Algo que sin duda alguna me pareció excepcional y creo que también podría ser parte del entrenamiento de Boruto. Para intentar evitar la salida de Momoshiki. Pero bueno Gabriel también nos hace una segunda pregunta que dice. ¿Quién será el villano final? Kawaki, Kode, Amado, Momoshiki, Daemon, Hada u otro. Y bueno la verdad es que esta pregunta es un poco compleja. Ya que como lo mencionas hay muchísimas posibilidades. Hablando en primera instancia de Kawaki como sabemos en determinado momento tiene que haber una pelea de Boruto contra Kawaki. Pero no estoy tan seguro de que esta sea la batalla final. Yo creo que esta va a ser más una pelea de hermanos como lo fue Naruto contra Sasuke. Aunque bueno tampoco estoy tan seguro de que repitan el escenario que en algún momento Boruto evangelice a Kawaki y todos vivamos felices. En este caso si estaría interesante que tuviéramos una resolución. Ya sea que Kawaki termine derrotando a Boruto o al contrario. Sin duda alguna esto sería mucho más intenso. Pero de cualquier forma también como lo comentas. Amado se me hace un personaje que en cualquier momento puede dar el giro para convertirse en el villano final. Sin duda alguna este personaje guarda demasiados secretos y cosas que aún no ha dicho. Por lo que hay que mantenernos a la expectativa. De Momoshiki no estoy muy seguro. Como dije tal vez tenga su momento de brillar tomando el control de Boruto. Pero dudo mucho que este sea el enemigo final. Al menos desde mi perspectiva. Y uno de los que si podría ser el villano final final si es que deciden alargar mucho Boruto. Pues sería el dios Otsuzuki. Es decir Shibayo Otsuzuki. Ya que sabemos que este es básicamente el dios de los Otsuzuki. Por lo que me parece adecuado para que sea el villano final de toda la obra. Tal vez uniéndose todos los personajes más poderosos para derrotarlo. Pero bueno como dije en este momento hay muchísimas posibilidades. Si tuviera que quedarme con uno. Si me gustaría que a final de cuentas. Amado diera la vuelta a todo. Y se convirtiera en el más grande villano de Boruto. Pero bueno ya veremos lo que sucede. Y ahora pasando con la segunda pregunta. The Big Boy nos dice. Hola Pokedra. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Aquí mis preguntas. Número 1. ¿Crees que harán canon el Yogan o lo dejarán como relleno del anime? Y bueno la verdad es que no estoy muy seguro. Tomando en cuenta todas las habilidades que tiene Boruto actualmente. Se me haría exagerado agregar al Yogan todavía. Además de que hay que recordar que Boruto precisamente perdió ese ojo. Aunque eso sí en el capítulo número 1 del manga en la futura pelea de Boruto contra Akawaki. Observamos que Boruto va a recuperar ese ojo de alguna manera. Pero como dije lo que me extraña demasiado. Es que el Yogan se ha trabajado solamente en el anime. Pero en el manga prácticamente no hay ninguna mención después de ese primer episodio. Por lo que tengo muchísimas dudas. Además de que como dije ya están trabajando en otros power ups de Boruto. Por lo que no sé si el Yogan se llegue a ver. Al menos si solo sigues la historia del manga yo sentiría algo forzado lo del Yogan. Tal vez puedan llegar a conectarlo más tarde con algún poder del karma. Pero honestamente esto sí no lo tengo muy claro. Yo personalmente para el manga desearía que no unieran el Yogan. Ya que como dije ni siquiera lo hemos visto. Y ahora pasando con la segunda pregunta nos dices. Si el Rinnegan pertenece al 10 colas. Quiere decir que los Otsuzuki se los robaron. Ya que ellos solo poseen el Byakugan puro. Y bueno la verdad es que esta pregunta me parece interesante. Creo que una de las cuestiones más importantes es saber el origen directo de los 10 colas. Sabemos que estas criaturas tienen por propósito comer a un Otsuzuki. Para convertirse en el árbol divino. Pero directamente no sabemos de dónde provienen. Mi teoría es que los Otsuzuki si obtienen el Rinnegan. Una vez que comen el fruto del árbol divino. Pero como lo mencionas originalmente el Rinnegan no vendría a ser parte de su poder. De cualquier manera leí un poco al respecto. Pero no está muy claro cuál es el origen del Rinnegan como tal. Aunque eso si los 10 colas desde siempre lo han tenido. Y aquellos Otsuzuki que hemos visto también con Rinnegan. Son todos los que ya comieron algún fruto divino. Por lo que esa sería mi teoría. Aunque todavía no está confirmado. Y bueno la tercera pregunta nos dice. Con lo último del manga. ¿Cuál sería tu top 5 de personajes más fuertes actualmente? Y bueno esta pregunta es muy interesante sin duda alguna. De primera instancia voy a descartar a los Shinju que provienen del 10 colas. Que hemos visto actualmente. Debido a que no conocemos su poder. Pero muy probablemente sean extremadamente fuertes. Sobre todo el líder. La verdad es que lo veo con un nivel muy elevado. Pero bueno después de ellos. Yo creo que Daemon podría seguir siendo el más fuerte actualmente. Aunque ya demasiado cerca de Boruto. Debido a que este ha demostrado grandes cualidades. Incluso en su estado base. Por lo que parece que su entrenamiento en el time skip. Sin duda rindió frutos. Pero no sé si para superar a Daemon. Ya que siempre lo pusieron en una escala mucho mayor al resto. En el top 3 yo pondría a Kawaki. Creo que también este debe haber perfeccionado su poder Otsuzuki. Por lo que debe estar cerca del poder de Boruto. En cuarto lugar pondría a Kode. A pesar de que si lo humillaron recientemente. Pero hay que reconocer que es bastante fuerte. Y en quinto ya no estoy muy seguro. Tal vez podríamos poner a Ada. Por el superpoder que tiene. Pero directamente además de eso. No la veo como un personaje tan poderoso. Tal vez podría poner a Sarada. Ya que no sabemos que es lo que hizo en este tiempo de entrenamiento. Y supongo que también le tienen que dar su power up. Además de que probablemente ya domine el Mangekyu Sharingan a la perfección. Y espero honestamente que le den un poder roto. Ya que si no eres Otsuzuki. Pareciera que tus poderes se están alejando mucho. Así que me gustaría que Sarada fuera parte de este top 5. Pero bueno ahora sí pasamos con la tercera pregunta. Que es de Jonel Kenner Vargas. Y nos dice. ¿Crees que Himawari tenga el Tensei Gun? ¿O cuál será el poder que Daemon sintió en ella? Muy buena pregunta. La verdad es que siempre he tenido muchas expectativas de Himawari. Y como lo mencionas Daemon ya nos confirmó su potencial. De hecho justamente acabo de poner a Daemon. Como el personaje más fuerte actualmente. Y este reconoció el poder de Himawari como una igual. Por lo que el poder que oculta debe ser bastante impresionante. El Tensei Gun o alguna variación de este poder. Creo que sería el escenario más lógico. Debido a que como sabemos. Himawari es una mezcla de los Hyuga. Y también de Naruto. Por lo que puede ser que en Himawari. Se haya logrado crear la combinación. Para lograr una especie de variación del Tensei Gun. Honestamente este es el poder que más me cuadra. Ya que creo que Himawari cuando desbloquee su máximo poder. Será una completa bestia. Pero bueno pasamos ahora con la cuarta pregunta que nos dice. Hola Pokedra mi pregunta es. ¿Creen que Boruto al final del manga muera? Digo esto debido a los diálogos que han habido a lo largo de la serie. Como cuando dijo. No estaría nada mal morir en Konoha. Pero hoy no. También a lo que dijo el nuevo enemigo. Sobre que no podrá escapar de su destino. Donde sea que se encuentre. También sumando a todas las otras profecías sobre él. Y bueno la verdad es que no estoy muy seguro. Sería bastante original acabar con Boruto al final de la historia. Creo que sería un final impactante. Además de que como mencioné. El hecho de repetir esta batalla de hermanos. Que sería como un Naruto contra Sasuke. Entre Boruto y Kawaki. Se me haría muy ilógico que una vez más. Logren sobrevivir ambos. Por lo que el hecho de que uno de los dos mueras. Sería completamente sorprendente. Además si en verdad no logran recuperar los recuerdos de los demás. Probablemente Boruto decida que el mejor escenario es que muera él. Ya que el dolor de perder a Kawaki debido a sus recuerdos. Sería muy doloroso para todas las aldeas. Así que tal vez él prefiera sacrificarse. La verdad es que como dices. Todas las profecías y menciones. Nos indican hacia un final trágico de Boruto. Me encantaría honestamente que se llegara a cumplir. Obviamente con un Boruto que ya logró todos sus objetivos. Pero bueno honestamente. Esto sería muy crudo. Y no sé si se animen a completarlo. Pero la posibilidad está. Y bueno ahora pasamos con Gadiel Chávez que nos dice. ¿Crees que el máximo de nivel que Boruto alcance. Sea con el nivel del karma y el modo sabio de los sapos. Si es que lo haya aprendido en sus tres años. Saludos. Y bueno la verdad es que eso es lo que quiero ver. Ya que debido a lo que se nos ha mostrado. Es decir que Boruto dominó varias técnicas ninja importante. Como lo son la invocación de sapos. Además de también el hiraishin de Minato. Que a mi parecer es de las técnicas más complicadas de manipular. Supongo que para Boruto el modo sabio. No debería ser tan complejo. Y la verdad es que una nueva forma de Boruto combinando el karma y el modo sabio. Se me haría una completa locura. Y sin duda alguna creo que Boruto la utilizará en algún momento. Aunque como mencioné tal vez Boruto está evitando utilizar el karma. Por lo que es probable que primero lo veamos utilizar el modo sabio. Antes de reutilizar el karma una vez más. Tal vez simplemente deje al karma como último recurso. Pero sin duda alguna combinando todo esto. Boruto actualmente podría ser el ninja más poderoso de todos. Y bueno pasando con la sexta pregunta de Genfranco Corosconi. Y bueno pasando con la sexta pregunta de Genfranco Corosconi nos dice. Hola Pokedra tengo una pregunta. ¿Crees que Boruto tenga aliados además del clon de Jiraiya después del time skip. Y estarán en la aldea de la hoja infiltrados para ayudar a Sarada o estarán vigilando a Kawaki? Y bueno la verdad es que esta pregunta se me hace muy interesante. Ya que sabemos que directamente Boruto y Kawaki intercambiaron papeles. Pero tampoco es que Kawaki fuera como tal un villano. Sino que entendemos su punto de vista. Es decir él está consciente que Boruto es un peligro para todos. Y es por eso que quería exterminarlo. Por lo que puede ser que los que conocen el poder o Tsuzuki. Pudieran ponerse del lado de Boruto actualmente. Como lo observamos al parecer Kashinkoji está de acuerdo con todo esto. Además de que al irse dando cuenta de la verdadera amenaza. Y que no es Boruto supongo que también podrán ayudar. Un personaje que se mencionó que tendría mucha relevancia. Y hasta el momento no lo hemos visto volver a aparecer. Es el mismísimo Kakashi. Y la verdad es que pienso que él también podría ser uno de los aliados de Boruto. Como lo mencionas tal vez estando en la hoja vigilando todo lo que ocurre. De cualquier manera algo que me parecía muy interesante por parte de Sarada. Es que ella intentó manipular la situación para que a final de cuentas. A pesar de que todos aceptan que Boruto acabó con el Hokage. Sientan que realmente su objetivo no es acabar con toda la hoja. Ni con el mundo. Por lo que la verdadera amenaza para ellos va a ser Kode y los Shinju. Es por eso que a final de cuentas la hoja podría aceptar una tregua con Boruto. Para que así Boruto pueda tener de respaldo ahora sí a toda la aldea. Obviamente esta situación será difícil de aceptar para todos al saber lo que hizo. Pero de cualquier forma también tienen que reconocer que necesitan su poder. Así que creo que gracias a Sarada. La hoja finalmente será aliada de Boruto una vez más. Aunque bueno vamos a ver cómo se maneja todo esto. Y ahora sí pasamos con la séptima pregunta que es de Santiago Carmona. Y nos dice. Hola mi pregunta es esta. Himawari podría liberarse del control de Ada. Ya que ella todavía piensa que Boruto no es el culpable. Y a raíz de eso recupere sus recuerdos con Boruto y se alíe con Sarada. Y bueno como ya hablamos anteriormente de Himawari. Es posible que ella tenga el Tenseigan o alguna otra técnica divina. Por lo que gracias a esto podría recuperar sus recuerdos. O volverse inmune al lavado de cerebro de Ada. Aunque particularmente creo que la razón por la cual ella quiere ayudar a Boruto. Es porque de cualquier forma ella tenía cierta relación con Kawaki. Es decir aunque los papeles estuvieran invertidos. A mi parecer Himawari de cualquier forma querría seguir ayudando a Kawaki. Por lo que esa es la razón verdadera de que Himawari quiera ayudar a Boruto. De cualquier forma como dije el potencial de Himawari ya está claro. Y en algún momento tiene que despertar. Vamos a ver cómo se trabaja este personaje. Lo que honestamente me puso feliz. Es que vimos que ya comenzó con su entrenamiento ninja. Y a partir de aquí su potencial solo puede ir incrementando. Pero bueno pasando con la octava pregunta. Fernando Medina nos dice. ¿Qué tan poderosa es Sarada en el manga actual? Por lo visto no le teme a Kawaki. Y si la verdad es que hasta el momento no hemos visto el verdadero potencial de Sarada. Como mencioné espero que se haya aumentado su nivel. De primera instancia al menos supongo que ya podrá usar el Mangekyu Sharingan sin ninguna restricción. Y tal vez también ya pueda usar todas las técnicas conectadas a ello. Como sería el Susanoo. Obviamente espero que a Sarada también se le dé un buen power up en cuanto a habilidades del Mangekyu. Para que como dije puede equipararse a los más poderosos. Aquí la única pregunta que queda es quién podría haber entrenado a Sarada. Y creo que la única opción posible sería Kakashi. Ya que es alguien que ha utilizado todas las habilidades del Mangekyu Sharingan. Por lo que sin duda era la mejor opción sin que estuviera Sasuke. Así que bueno mis expectativas con Sarada son bastante altas. Y espero que no defraude. Y ahora pasamos con la novena pregunta que es de El Visado. Y nos dice ¿Quién es más fuerte? ¿Sasuke Prime o Sasuke Shinju? Y bueno esta pregunta es muy importante. Ya que actualmente vimos la aparición de los Shinju. Y al parecer estos tienen la capacidad de tomar la apariencia de aquellos que son capturados en el árbol. Pero parece ser que no solo eso. Ya que también pueden copiar sus habilidades. Ya que vimos a este Shinju utilizar una técnica de rayo al más puro estilo de Sasuke. Por lo que de primera instancia me pregunto si realmente este Shinju puede copiar todas y cada una de las habilidades de Sasuke. Ya que si realmente puede hacerlo esto sería una completa locura. Además de que también supongo que al ser poseído por un Shinju. Sus cantidades de Chakra deben ser abismales. Por otro lado también vimos a un Boruto que humilló a Kode ser bastante presionado por estos Shinju. Así que sus habilidades físicas deben ser bastante resaltantes. Por lo que a final de cuentas a mi parecer. Si realmente el Sasuke Shinju puede duplicar todas las habilidades de Sasuke Prime. Además de sumarle un aumento brutal en cuanto a Chakras. Supongo que el Sasuke Shinju tendría que ser aún más fuerte que el Sasuke original. Aunque una pregunta que si me surge es que tanto razonamiento y estrategia podrá llegar a tener. Es decir si realmente logró replicar todos sus recuerdos o como funcionará el Shinju. De cualquier forma a mi parecer sumándole el Rinnegan. Supongo que este Sasuke Shinju si será extremadamente poderoso. A la par de Sasuke Prime pero con mucho más Chakra. Y bueno claramente esta será una amenaza extremadamente elevada. Pero bueno pasando ahora si con la última pregunta de Andrei nos dice. ¿Quién demonios le enseñó la técnica del cuarto a Boruto? Y bueno la respuesta simple para mi sería Kashinkoji. Ya que sabemos que este es un clon de Jiraiya que directamente puede utilizar todas las técnicas que usaba Jiraiya. Es decir él puede utilizar el Rasengan además del contrato con los sapos. Por lo que supongo que Jiraiya también estaba al tanto de la técnica de Minato. Aquí la cuestión principal para mi es que cualquiera puede utilizar la técnica de Minato. Pero esta es extremadamente compleja de usar. Es decir un genio como Boruto que además tiene la descendencia de Minato. Se le hace difícil controlar esta técnica. Es por esa razón que no vemos a cualquiera utilizando el Jiraijin. Esta es una técnica extremadamente compleja. Y como dije yo creo que Kashinkoji pudo enseñarle las bases a Boruto. Sin él poder hacerla realmente. Pero Boruto con su genialidad si logró replicarla. Y creo que esa sería la respuesta. Es por eso que como mencioné el modo sabio en Boruto también debería estar garantizado. Pero bueno de esta manera ahora si terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roberto Carlos, Emanuel Castro, The Loco Steve, Doctor Blastoise, Orlando Salcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar de Beyond Derlauti, Félix Dante, Jaciel GL, CaboJat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir adiós.